Expansión de K2 beneficia su economía. Hoy dos prestigios se unen para servir a usted. Eureka y K2. La aspiradora barredora Eureka con motores independientes sacude, barre y succiona profundamente, guasen. Hasta el 31 de agosto, 895 mil pesos. Solo en la aspiradora. Las dos. Le esperamos en su K2 más cercano. Con su tarjeta verde y amarillo. Compre hoy y pague hasta febrero sin intereses. Las dos. En K2.